el pulso informativo las noticias que vuelven el día en honduras y el mundo y todo lo que debes saber lo encuentras aquí en portada qué tal amigos de en portada les saluda germán briseño con el resumen de las noticias más importantes en hondura y el mundo hoy jueves 16 de julio del 2020 iniciamos dándole la bienvenida a nuestro podcast y empezamos en el campo nacional ya que la ministra de salud alba consuelo flores ofreció el día de hoy declaración en su oficina ante el personal del ministerio público por la compra de los siete hospitales móviles para atender la emergencia que afecta el país a causa del coronavirus el interrogatorio por parte del ministerio público se relaciona con las supuestas irregularidades en la adquisición de equipo médico y de los hospitales móviles de los cuales sólo han llegado dos al país y aún se desconocen si están completos y al respecto evelyn bautista quien hace 13 días asumió el cargo como directora de inversión estratégica de honduras decidió renunciar de manera irrevocable ante el consejo directivo de dicha institución y ante el presidente juan orlando hernández aduciendo que es más que evidente que no existe un ambiente de confianza ni de responsabilidad personal profesional e institucional que le permitan desempeñarse con eficiencia en el cargo y ante la renuncia el abogado gustavo solórzano director legal del consejo hondureño de la empresa privada dijo que no se aprobó el plan operativo presentado por bautista porque no correspondía a la ley ya que era prácticamente aceptar que las compras que se habían hecho por parte de imbez honduras y en donde el coheb no estuvo de acuerdo en cómo se habían hecho los procedimientos era prácticamente validar las actuaciones de la anterior administración agregó además que el coheb rechaza las declaraciones de bautista ya que en ningún momento se ha dañado ni el honor ni la imagen de nadie y cambiamos de tema y ahora les informamos que las fuertes lluvias que afectaron la zona norte del país el día miércoles por la tarde y noche inundaron el hospital móvil ubicado en villanueva por lo que las autoridades analizaron el día de hoy trasladar a otro sector esas instalaciones que tuvieron un costo de 5.5 millones de lempiras la reubicación del hospital móvil había sido confirmada por la directora departamental de salud de cortés doctora dinora nolasco pero debido a la oposición de la población se tuvo que dejar en el mismo terreno y también les informamos que el congreso nacional aprobó el día de hoy un decreto que autoriza la secretaría de finanzas para que aplique medidas pertinentes en materia de racionalización y disminución del gasto público el objetivo del decreto es realizar todas las operaciones presupuestarias y financieras necesarias para disminuir el presupuesto general de ingresos y egresos en el porcentaje que sea necesario debido a la situación del coronavirus y tras varias reuniones sostenidas entre empresarios trabajadores y el gobierno se determinó aplicar la figura del caso fortuito para extender las suspensiones laborales derivadas de la emergencia que sufre el país por el COVID-19 carlos madero ministro de la secretaría del trabajo indicó que no se necesita que haya una reforma al código del trabajo en el congreso nacional ya que aplicarán la figura del caso fortuito la cual establece que si las motivaciones para la suspensión persisten en este caso por la pandemia se puede prorrogar legalmente el tiempo de la suspensión laboral y también les informamos que el ministro de educación arnaldo hueso informó que se han adaptado a nuevos mecanismos para continuar brindando clases a los educandos del país agregó que desde hace más de cuatro meses las autoridades de educación han asegurado que se ha alcanzado una cobertura del 72 por ciento total del estudiantado con los mecanismos virtuales vía teléfono clases por televisión y radio y que el 28 por ciento restante ha recibido el pan del saber pero con menor intensidad por tratarse de áreas rurales donde la televisión y las redes sociales no han alcanzado gran cobertura y ahora les presentamos la información en el campo internacional y es que el secretario del departamento de seguridad interior de los estados unidos chat wolf anunció que la frontera con méxico y canadá va a permanecer cerrada para la mayoría de los viajes para frenar el avance del coronavirus al menos hasta el 20 de agosto wolf que está a cargo de forma interina confirmó los reportes de esta semana de que canadá mantendrá el cierre y dijo que washington renovó también la misma medida que se prolonga desde hace cuatro meses y seguimos en los estados unidos ya que la ciudad de nueva york que hace cuatro meses se convirtió en el epicentro de la pandemia de covid 19 en los estados unidos reabrirá con limitaciones y con cautela desde este jueves y en los próximos días algunas atracciones turísticas como el parque del high line la estatua de la libertad del jardín botánico el zoológico y el acuario hay que recordar que la gran manzana aborda el próximo lunes la fase 4 de su reapertura la más avanzada del plan de recuperación del estado y mientras en nueva york celebran en la florida crece la preocupación ya que precisamente esta zona de los estados unidos dio cuenta el día de hoy de su peor día de la pandemia de covid al reportar 156 muertes un registro que confirma que el estado sureño se ha convertido en el epicentro de la pandemia en los estados unidos las muertes siguen al aumento exponencial de contagios observado desde principios de junio dado el tiempo entre la infección la hospitalización y la muerte y vamos ahora hasta brasil ya que este país registró en las últimas 24 horas 45 mil 403 nuevos casos de coronavirus con lo que superó el listón de los 2 millones de contagiados así como 1.322 nuevas muertes con lo que las víctimas por la pandemia pasaron a 76 mil según informó el ministerio de salud complicada la situación que se vive en brasil debido al coronavirus y ante el aumento descontrolado de los casos de covid pero esta vez en panamá las autoridades sanitarias de ese país han salido a la calle en busca de los contagiados asintomáticos en un intento de frenar la dramática situación que se vive en las últimas semanas equipados con trajes de bioseguridad desechables y mascarillas personal del ministerio de salud acude desde hace varios meses casa por casa realizando pruebas de hisopados con el fin de encontrar nuevos casos que hasta la fecha suman 49 mil 243 casos y recuerda que la ampliación de los deportes no se la pierda pero lo invitamos a que visite siempre nuestra cuenta de golazo en facebook para que usted esté enterado de todo lo que ha sucedido el día de hoy con el triunfo del real mar también le recordamos que la ampliación de esta y otras noticias usted lo puede leer en www.laprensa.h. Muchas gracias.